Estamos en medio de una tormenta de arena, es temerario realmente, porque nos estacionamos y no podemos salir aquí del carro, no se ve absolutamente nada por ningún lado. Llegó el momento en el que nos tuvimos que parar, están unos carros allí, es una claustrofobia también pensar que va a durar por mucho rato esto, no sabemos que tanto tiempo, si salirnos del carro hacia donde, son varias millas a la redonda, como va a poder respirar uno, o sea en vivo pues estamos aquí adentro de un carro y esperando a que se esclarezca, no se puede. Realmente hace rato vimos unos carros allí que iban desesperados tal vez, pero no se miran ni a dos o tres metros de distancia, aparentemente parece que iba ya a pasar, se está esclareciendo un poco, estaba muy oscuro en medio de la tormenta de arena aquí, al menos que se vaya uno detrás de alguno de esos carros que van adelante, pero también parece que se van a parar porque es muy... Temerario, hay muchos muchos carros aquí, estamos en Chandler, al sur de Chandler, vendría siendo el sureste de la capital de Arizona, de Phoenix, del estado del Gran Cañón, pues es muy elocuente aquí como se están viendo las imágenes, estamos adentro de un carro, casi pedimos auxilio, pero estamos viendo a ver si esas camionetas, esos carros pues este, parece ser que se están parando también, ellos van adelante, van tratando de circular y salirse de aquí de la tormenta de arena, no sabemos por cuánto tiempo va a mantenerse esta situación, y pues sinceramente pues es un poco de temerse, así es de que vamos a continuar ahorita tratando de salir de aquí de un espacio que pues el carro hasta se empezó a calentar casualmente y voy a ver a ver si acaso podemos seguir manejando.